Y ya yo soy, ya yo tengo, ya yo tengo, yo soy un viejo, un viejo que tengo 79 años. Yo no me quiero morir si, pasando que se va a morir la polota también, que se va a morir la polota junto conmigo. Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier... Yo que tú tienes, ¿por qué tú tienes? Yo tengo más que los aboleses, él me escuchó. Yo tengo más que los aboleses. ¿Qué ha pasado en Cuba? Lo que pasa hoy es la consecuencia de 60 años en que el béisbol, lenta y progresivamente, se ha ido aislando del béisbol internacional. Con lo que teníamos, no se va a aspirar a más. Yo creo que nosotros en este momento no podemos aspirar a hacer un mejor papel en un torneo de ese nivel que hicimos aquí. Cuba es el único país béisbolero del mundo que tiene una serie nacional regionalizada. Eso no existe en el mundo. Si usted coge los Estados Unidos, tiene 50 estados. Los equipos no representan estados o provincias de sus respectivos países. Es el único país béisbolero del mundo que funciona solo o sus participantes solo son nacionales. Es el único país del mundo que el béisbol es subvencionado o financiado por el Estado. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es decirnos nosotros mismos tres o cuatro verdades que estamos viviendo. Primero, la pelota no es el deporte nacional de Cuba. Segundo, ya no es pasión de nadie. Tercero, los jóvenes no nos gustan la pelota. No existe la voluntad política de independizar el béisbol cubano, hacerlo autónomo, independiente. El gran error fue convertir el fútbol de España en el deporte nacional de Cuba. Hoy Cuba, como país, como país, no está ni entre los diez países más béisboleros del mundo. Si la dirección de este país tiene que haya pelota, tiene que haber recurso a la pelota. Rompiendo barreras, voy sobreviviendo, cruzando fronteras, voy sobreviviendo. Doy gracias a Dios por este regalo, Él me dio la voz y yo te lo he dado con gusto. Rompiendo barreras, voy sobreviviendo, cruzando fronteras, voy sobreviviendo. Gracias. Gracias.